La noticia económica es el cálculo definitivo para el PIB del cuarto trimestre del año 2012. Según el Ministerio de Hacienda, el PIB creció en el último trimestre un 3.1% y el total acumulado en el año fue del 4%, un 2.6% menos que el crecimiento económico del año 2011, que fue del 6.6%. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que es satisfactorio el resultado del crecimiento económico en 2012, pero reconoció que está muy por debajo del 6.6% que se alcanzó en 2011. Un crecimiento del 4% nos pone entre los países de mayor crecimiento del mundo, es un buen resultado dado lo que está pasando en el entorno internacional. La economía en 2012 fue jalonada principalmente por la minería, que creció un 5.9%, pero la industria y la agricultura perdieron terreno. Hay sectores que no van tan bien y que requieren apoyo, en particular la industria, que tuvo una caída durante todo el año del 0.7%. La agricultura no tuvo un buen desempeño, la agricultura está creciendo al 2.6%. El ministro Cárdenas agregó que se buscará apoyar esos sectores para comenzar a recuperar más la economía y resaltó que hoy la inflación está en un 1.8%, la más baja desde 1955. El doctor Cárdenas agregó que se haratificado el 1.950, el 20 de la pandemia le surgió Islandia, Anти Sasquistía inteligente para la vía de 2016, La centraева estaba divulgando al 2.9557,